Hola que tal mis estimados amigos Xtreme Bassers sean bienvenidos a nuestro nuevo proyecto para el Renault Steakway llamado Bass Rudo Lo que estoy realizando en este momento es cortar un MDF para realizar una base que nos va a servir para fijar los amplificadores y portafusibles Estos son los portafusibles que voy a poner amigos, como les mencioné voy a poner dos, cada uno con un fusible de 250 amperes Y pues vamos a ver más o menos como es que tendría que quedar esto, como por cierto aquí viendo van a quedar algo juntos Algo así para que no quede el cable muy doblado, pero pues de todos modos vamos a utilizar cable muy flexible Gracias por ver el video Gracias por ver el video El amplificador para medios los vamos a poner en esta posición Aquí va a ir el LC2i y más adelante amigos me gustaría poder agregar otro amplificador ya sea otro igual a estos Pero lo vamos a poner en esta parte de acá para pues tener aún mayor amplificación en los medios Ya se verán, a ver que tal se escucha de esta manera Con esta pequeña fresa de boleado vamos a redondear todas las esquinas frontales de nuestro rack de amplificadores Eso le dará un mejor acabado Y en la parte de abajo le voy a realizar un rebaje que me va a servir al momento de forrarlo Y así es como se ve ese rebaje El rack lo voy a forrar con este vinil en color negro Estaba pensando en forrarlo con fieltro acústico Pero a último me decidí por poner en esta ocasión vinil Ya que pues es más fácil de limpiar Y pues también se ve bastante bien Como pueden observar amigos si realizamos ese tipo de rebaje Nos va a servir para guiarnos al momento de cortar en este caso el vinil Para que nos quede un corte totalmente recto Además que también de esta manera el vinil no sobresale Queda escondido en ese rebaje Ya para terminar de forrarlo y para que el vinil no se despegue por nada Iba a poner grapas pero no tengo amigos Por lo que pues voy a poner clavos No muy bien clavados hasta adentro Sino que quede la mitad afuera Para que de esa manera yo los pueda doblar Y pues agarre más superficie Como si se tratara de una grapa Y bien ahí ya quedó bien forrado Ahora cuidadosamente voy a realizar también los orificios Que ya había realizado en el MDF Ahora en el vinil Para poder pasar los tornillos que van a sujetar al amplificador Y hablando de tornillos Miren nada más que tornillos vamos a poner amigos Son unos tornillos allen con unas tuercas en T De esta manera la sujeción que tendremos será muy fuerte Además que se ve bastante bien Para reducir el calentamiento del amplificador Debajo voy a poner dos rondanas Las cuales nos van a permitir tener un pequeño espacio Para que por ahí pueda circular mejor el aire Ahí podemos observar el pequeño espacio que les menciono Ahí quedó ya bien fijado Ahora vamos a continuar a fijar el amplificador para medios En el amplificador para medios no va a ser necesario poner esas rondanas Ya que ya viene diseñado para dejar ese pequeño espacio en la parte de abajo Y para este pequeño amplificador si voy a utilizar tornillos comunes Ya que pensaba utilizar este tipo de tornillos allen Pero es más complicado ponerlos en este tipo de amplificadores Ese pedazo de MDF que puse en esta parte Entre el amplificador para bajos y el amplificador para medios Es para dejar un pequeño espacio Y también que quede bien derechito con base al amplificador Xeon Ya que por supuesto no queremos que se vean chuecos Y por último vamos a poner el LC2i Que también por supuesto hay que medir bien las distancias Para que pues quede bien centrado ¡Suscríbete! 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 Cuando ustedes vayan a poner unos nuevos portafusibles siempre asegúrense que los fusibles estén muy bien apretados amigos porque pues luego solamente los ponen y por no verificar eso muchas veces se sobrecalientan y se derriten. Para el positivo voy a poner un color de cable que no es muy común y es este que se ve como color blanco pero también como perla a mi en lo particular no me llamaba tanto la atención un cable blanco pero ya teniéndolo en persona se ve diferente se ve muy bien a mi me gusta mucho. Y pienso que eso pasa con la mayoría ya que tardó mucho en venderse solamente me quedó este pequeño tramo que será lo suficiente para poner estos dos pequeños pedazos que irán del amplificador al portafusible. Vamos a ponerle nuestros ferrules 100% de cobre y por supuesto nuestros termofit de extreme base audio car. Para el positivo decidí colocarle en color azul. Recuerden que si necesitan algo para su instalación de lo que estoy mostrando en el video en la descripción del video lo pueden encontrar. Esto y mucho más. Además que contamos con envío a cualquier parte de la república mexicana. Y ahí quedó listo. Ahora vamos a ponchar nuestro ferrules y eso lo vamos a realizar apretando y desapretando varias veces para que poco a poco se vaya ponchando nuestro ferrules. La verdad que a pesar que este cable Skyhiker audio es muy flexible debido al corto espacio fue algo complicado colocarlo desde el portafusible hasta el amplificador. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a poner los cables RCA. Pero en esta ocasión no solamente los vamos a poner así como vienen de serie sino que los voy a cubrir con Tech Flex. Lo cual hará que resalte bastante más la estética y pues también quedan mejor protegidos. Los cables RCA que estoy utilizando son de la marca Skyhiker audio son de hecho la línea más baja se puede decir pero los haremos lucir como de gama alta. Pero pues de hecho no vienen tan mal amigos los que lo conocen saben que vienen con los plugs bastante buenos y también el cable internamente es 100% de cobre. Y en los extremos vamos a poner uno de nuestros termo fit en color negro con el logo de Extreme Base Audio Car. El Tech Flex que utilicé es de media pulgada y el termo fit que tuve que utilizar para que entraran bien los plugs de los RCA es el que uso comúnmente para las terminales calibre 0. Y como pueden observar amigos lucen geniales. Y ahora voy a realizar lo mismo con el otro cable. Y así es como se ven ya los cables RCA cada uno en su respectivo lugar. Y pues bueno mis estimados amigos Extreme Baseers hasta aquí dejamos la primer parte de nuestro proyecto rudo del Renault Staveway. Espero que este video les haya gustado si se fue por favor apoyen dejando su pulgada arriba y llegando a los 1200 likes les comparto la segunda parte. En la cual vamos a continuar con la instalación del sistema eléctrico y llevando este rack de amplificadores al Renault Staveway. Para pronto amigos ahora si realizarle su demo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video con más Audio Car. Adiós. 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 Adiós.